Así se hace mejor, ¿no? ¿Has visto la NG que me he comprado, no? Musiquilla moderna Puto copyright de los cojones que iba a saltar Con el puto... ¿Dios? Ha aprendido lo que está con él, ¿eh? Sí, se han roto los mandos, es verdad Ahora hay que apagar los altavoces Ya voy yo ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! Espera, hay algo infalible Cuidado Dios Esto es una buena cobertura, ¿eh? Sí, sí, ahí Lo de más tontería Ah, no, menos mal Digo, las estás a pagar tú, pero no Al final, menos mal que no ¡Que voy! Sí, sí, sí Oh, caña Oh, sí, oh, sí Esto sí que es diversión, de la buena Cuidado Pa' arriba Pa' arriba Da igual Está el Borja aquí ametrallando con el... Bro ¡Ya no me quedan misiles! ¿Cómo se llamaba aquel trono azul? Sí O el Airwolf también estaba Vale, no me quedan misiles Y estoy cargando ¿Dónde están los últimos? Aquí, o están currando a tu... ¿Dónde hay perrete? A tu amija Ah ¿Dónde? ¿No veo más? ¿Desde ahí? ¿Hay ahí abajo alguno? Sí, pero ya está Quedaban dos por ahí Vale Venga Coño, ¿y el helicóptero? Estaba volando en él Y apareció aquí Se ha ido a la mierda fijo Joder Ah, pero ahí hay vehículos Ya, pero donde pongas un helicóptero Que vayamos rápido Bueno, pues... Arden pequeños Vale, y el helicóptero, tío ¿Dónde está? Y el helicóptero a tomar por culo Cabrones Y el helicóptero Ah, y viene una violeta, además Encima Oh, cadáveres Bueno, podemos ponernos las botas con tanto cadáver ¿Por qué la gilipollecía hace Shark y Bolsao? Está remontado en el dólar Jajaja A ver si sabe luchar Irones tiene mucho cariño a los edenistas Ostia Buenas optatas ¡Ladlo! Está la tía que se sale, eh Bueno, la tía como va a todo eso Porque esta tía la acabo de contratar hace un rato Y si no es buena La mando a tomar viento ¿Sabes qué? Este tío No lo tenía, eh No lo tenía ¿Al del lanzallamas? Claro, porque todavía no había hecho la misión Aquí está Oh, una cajita fuerte Yo no he visto nada ¡Como bola! Explosiones por todos lados Jajaja Una caja fuerte ¡Qué puto! Sí Desde el autobús Oh, dinerito Vale, ¿qué más? Dios, aquí está un lobo muerto Sí, se ha muerto Se ha pillado todo el mundo Se ha muerto solo Yo no he sido Yo no he sido A ver... Bueno, aquí se puedo reponer Apunitian Mira, por aquí también hay cadáveres ¡Uep! Se lo estaba comiendo un... Un pájaro ese Que te laves luego las manos Sí, 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 sí ¿Qué va? Después de hacer esto Hago unos entrepans Jajaja Que le da gustirrín y más sabor Vale... Bueno, el tío bailando aquí Con una... Con una cabra que está... Otra vez la tía Cancina, que eres una cancina Ya ves... Vale... Pues vamos a ver exactamente Dónde tenemos que ir ahora Porque... Estaría bien que cogiéramos un helicóptero Nuevamente Así que vamos a ir... Pero un helicóptero, obviamente En voyage, rápido ¡Vale! ¡Vamos para allá! O sea, es que hay una habilidad Que puedes llegar a... A estos sitios... De viaje rápido volando en el traje ¡No jodas! Sí... ¡Hostia! No, pero tengo que desbloquear ¡Vamos allá! ¡Sacar otro helicóptero! Tengo ganas de pillarme... Hay un helicóptero Que tiene muy buena pinta No sé si comprarlo A ver... ¡Ay no! ¡No puedo! Está bloqueado aún Cabrones... Es que tiene muy buena pinta el helicóptero Pero bueno... Sacaremos el de siempre ¿Cuántos puedo sacar de estos? A ver... ¿Puedo sacar otro? De pavo ¿De estos? Hay una habilidad también que... Mira... Desbloquea la acción de llegar por aire Al hacer un viaje rápido a una ubicación ¡Hostia! ¡Qué heavy! No... 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 Esto no tiene... Clash on... Esto en vez del clash on Son los misiles Así que tú verás ¡Ja ja ja ja! A ver... vamos a mirar la siguiente ubicación la siguiente ubicación que quiero desbloquear vamos a ir para allá y con esto como es rápido no hay problema vamos trucho voy, espera un segundo esto es desbloque de eliminación en cadena y con armas por la puerta arrojadas y con armas de la mano y esto es correr, agachar, ¿no? ahí estás, te veo te veo, te sigo viendo, ya no te veo teóricamente se ha subido, sí, vamos todos aquí está aquí detrás, a ver, mírala mírala, ahí detrás le meto un zambombazo, eh por cierto, en teoría se pueden jugar hasta cuatro personas aquí, en este creo que no, eh yo es que había escuchado que podían jugar hasta cuatro amigos a lo mejor en los mapas estos arcades, sí pero aquí no pero en el juego no lo creo, eh no a ver si puedo aparcarlo aquí sí, aquí ya no hay gole vamos por cositas el helicóptero lo manejo porque es fácil, eh ¡una rata! puta rata ah, pero ¿esto qué es? ah, un cómic salmón real uh, este no lo tenemos ¿dónde está el salmón real? ah, tomate al culo vale ¿y este? ¿y esta? ¿y esta? ¡web, esta! esta la podías contratar, eh no, 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 yo paso de... yo perretes o jaguares vaya, vaya además no lo puedo sacar mientras me atajo aquí ya, pero si la contratas aquí, ya la tienes contratada no, solo anfitrión me cuento entre paréntesis ah, vaya vale teóricamente ya está el punto este, sí venga, pues sí, vamos al siguiente punto vámonos arrancando nos vamos ahí se ha quedado si, ¿porque te has quedado ahí? si ¿porque te has quedado ahí? ole esto es otra zona vamos a apartarlo aquí, que estará un poco escondido oh oh vale vale aquí hay un librillo situación vamos a ver joder, la tomas por culo también uy oso, oso 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 amoroso ya está nadie se resiste ni nada se resiste a la AMG creo que ha pinchado mira, sigue vivo ya no 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 pues sí, si le hemos enchufado dos petaladazos tío sí, pues no, eh hostia, mira la marmota esa como oye web ese coche ¿de vas? flipao vean tío, si se me permite decirlo no, no se te permite puta calla web, web, enemigos enemigos donde no los había míralo ¿lo ves ahí? eh está escondidillo el puto pero viene para acá mató la chola otra es la tía qué pesada sí, eh joder una bofeta aaaah esta bofeta bueno, se ha hecho de día menos mal, ¿no? menos mal sí, coño estará obsesionado luego dicen no, es que solo en tu mapa siempre es de noche hostia verdad ya va el puto que no deja subir ¿ya? venga ya, ya cuidado con eso que lo carga el diablo ¡toma! 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 ¡chúpate esa! Dios Dios como ha pillado ha tomado por culo ha sido venganza todas las veces que nos la está jodiendo y esto es enemigo a ver fíjate con el con la mira láser con el franco creo que hay enemigos ahí abajo y aliados sí no hay enemigos todo enemigos aaaah hostia pues no lo distingo muy bien, eh a ver, ahora no lo dirá no, eran todos enemigos ahora no lo dirá si eran enemigos o no ¿hemos matado alguno o no? es que los cabrones yo creo que también van reconquistando los puestos que conquistamos después ellos atacan y los vuelven a reconquistar pues sí, yo diría que que a veces me huele eso, eh la verdad porque a mi me da la sensación de hacerte pasar por un sitio hostia, este yo lo tenía sí y vuelven ellos a salir y vuelven a eh oh, mira la trampilla secreta oh, venga adentro ahí te quedas la tía ja 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 muajaja ¿que hay por aquí? a ver nada por aquí, nada por allá ¡oh! un super cómic un zippo ostia lo verá, reários los mecheros dos de once ¿cuántos llevas tú? ni creo en que ninguno Tú no, ahora llevarás alguno Dos de doce llevarás Ah, bueno, sí, también me cuentan Claro Pues Pues ya llevas dos Pues si te ha salido dos de doce Es que llevas los mismos que yo Uy Hostia Tiro en la cabeza A ver Que aquí hay un librillo en la pared No hay nada Algunos Te dicen alguna ubicación O algo así Pero otros no Sí Vale Y por aquí Nada, ¿no? Anda, coge el helicóptero Que sé que te mola Y tienes ganas de llevarlo Venga Espérate Hay una ubicación aquí al lado A ver, espérate ¿Esto es enemigo o amigo? Amigo 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 Sigo queriendo ir ahí A ese punto Vamos a ir otra vez A ese punto ¿Lo habéis visto que lo he marcado? ¿Dónde está? Está aquí detrás Venga Vómonos Anda, piloto Súbete al barco Pero, pero ¿Qué hace el tío ese? No lo sé Ha cogido el coche Y se ha llevado toda la verja Es que darán bonus Por las verjas Por las verjas también Por las verjas Por las verjas Por las verjas Por las verjas Oh, rompe 50 verjas Bueno, bueno ¿Quién es por ahí? No sé, le tirarán al enemigo o algo, sí Bueno, al punto ese que he marcado Que vamos a ver si puedo coger ya el punto ese de una puñetera Bueno, tú también te salía blanco Así que Bueno ¡Ave! ¡Ya! ¡No, no, no, no! No, eh ¡Ahora! Vale ¡Aterrizamos! ¿Quién qué? ¿Quién un poquillo de terreno? ¡Cúbreme el culo! ¿Dónde está la de cubreme el culo? Yo sí que se lo toco Pero a cubrirse no Se lo descubro en todo caso Sí Vale En teoría Aquí hay este punto de mierda Que no hay manera de desbloquearlo ¡Ah, cabrón! El truchomo se lo pasa a teta ¿Este es a mi hijo? Ah, no, y eso no, tío Están ahí con un red Venga, yo me encargo ¡Haz de puta! Yo me encargo de El de la... A ver Venga, el de la derecha para mí, ¿vale? Vale Un, dos, tres Zascaro Venga, chupa otro Esta es mortífera Esta puta escopeta Sí, sí, el francotirador es la caña No quiero imaginarme el calibre que debe tener esto, macho Una bala como un dedo mínimo Vale, a ver A mí lo que me escama Es que eso Nos sale en blanco Y de alguna manera Tiene que haber algún cartel cerca Que vamos a tener que patear un poquito esto ¿Sabes? El típico cartel que te indica Como que hay osos cerca O cosas así, ¿sabes? Sí Y habrá que buscarlo Vale Vale, tú estás por ahí ¿Web? Por aquí, de momento Vale He liberado a un civil Que lo estaban haciendo llevar madera Parecía un burro Genial Pero no me ha valido de mucho Porque yo lo que ando buscando es un Tengo que ganar punto de resistencia Vale Esto no es Bueno, he encontrado ahí Una caseta de estas que hay que reventar Pero sigo yo Esto Mira, aquí hay un rey de esos Aquí también Aquí viene uno Es ese El que va a hacer ti Ah A ese me refería yo Toma Por trono ¿Nos mates cibres inocentes? Yo no he sido Dios Está desesperada la tía Sale del matorral, coño Estás muy lejos Estás muy lejos de tu compañero Cógete el helicóptero y vente para acá Coño, parece que tiene o un orgasmo O le falta el aire Una de dos Sí Ni nada Pero ven y chupa, eh Sí ¿No quieres hablar? Habla conmigo No he visto esos árboles No reconoce ni a su propia familia Son como bestias Vale Vale No, no, no No quiere hablar conmigo Míralo El trucho Lleva a mi compañera ahí Jaja Que bueno Esto es lo que vamos a liar Vale Saqueo Saqueo Es que he venido aquí Le he pegado zambombazo Y creo que he matado sin querer Dos de los Ah, claro Por eso te ha dicho Nomás de civiles No, no, no Pero ha sobrevivido la tía El tío ha muerto Pero la tía ha sobrevivido Así que Es lo importante, ¿no? Sí, por supuesto Oh Ahí va Enemijo Gancho Voy a bajar Vale Soltamos Y me Me escama a mí Que no haya un cartelito O algo por aquí ya Porque yo antes He descubierto un puerto Precisamente Porque he visto un cartel Y me ha acercado Y ponía Embarcadero Y esto tiene que ser así Eso tiene que ser Un embarcadero Por cojones No, y la avioneta Bueno ¿Dónde está el otro? Ahí está el otro Vale Vale Pues No entiendo Oh, 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 oh ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! Cago en su puta madre Vamos, vamos Que viene Este vuelvo O sea, que no te preocupes ¿Qué ha pasado? ¿Qué es que es tanto ruido? Por Coño Que había una moto acuática con Que viene, que viene el avión ¡Huele, tío! ¡Huele, tío! ¡Huele, tío! ¡Huele, tío! ¡Huele, tío! Es que He cazado un 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 pájaro Un pájaro Muy grande ¡Huele! Pues está aquí abajo El puta día Cogelo, cogelo A ver ¿Se puede subir? ¿No? 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 También a ver si lo podría reparar Ya se veía demasiado heavy Ya se veía la hostia, tío Ya se veía Hostia, mira Saco los aviones del agua Putos pavos A ver Ven, chiquillo No huyas ¿Dónde va? A ver, hablemos Con una vida normal Ya tengo emociones suficientes Me vendría bien Un poco de aburrimiento Vale ¿Ya está? Ya eso es todo ¿Dónde va? Se va nadando Oh, oh Escucho una serpiente ¿Ha visto el percal? El tío De hecho, yo Me voy aquí ¿La oyes? Cuidado, eh Sí Aquí, mira La acabo de sentir Pero no la veo Eh, me ha pica a mí también Al picarte a ti Me pica a mí también ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso? Bueno Pues nada Aquí había un camino Antes, pero Míralo El camino está aquí El caminito Y si seguimos El caminito A ver si encontramos Un cartel O algo Mira la rata Como persigue a las Hostia Puta rata Enemigo Pues sí que hay enemigos Por todos lados Bueno Pues no sé Mira, aquí está el de tejones ¿Ves? Un cartel como este Tiene que ser O hablando con... No, esto que es un tejón Sí, ¿no? Algo así Sí ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿La tía otra vez? Tirito, sí Bueno, pues nada Vamos a por el helicóptero Y... Y si eso... Hostia Un... Un oso Ah, no Se ha transformado Y algo como viene ¡Ay, ay! ¡Puta! No huyas Mira el trucho Cómo se divierte Toma, hombre Vale Pues sí ¿Qué ha pasado? No jodas Que he quedado vivo Después de eso que has hecho No creo, eh Tu compañero Ha sido detectado Ahí Cuidado que bajo No veo Uy Cuidado las cabezas Sí, cuidado Esas cabezas Es que... Pues vamos A ver, que histerica, tío ¿Lo podré aparcar aquí arriba? Sí Pues ahí voy, eh Pues ahí voy, eh Aproximamos Está un poco de lado, ¿no? No, o no Hostia, sí Un poquillo Pero bueno Pero bueno No, no me das aguante Pues ya está Aquí hay un diamante de estos... En bruto, sí Vamos a buscarlo Está encerrado ahí Cabrones Bueno Doble puerta A ver, directo Sí, aquí, aquí Vale Escondite Y esto Aquí hay una tarjeta Encuentra la llave Encuentra la llave Encuentra la llave Encuentra la llave Ah, por aquí Toma ¿Dónde está la llave? He abierto una puerta aquí Que no sé para qué Igual está en el coche Está en el coche Igual sí Mira, mira, mira Hostia Qué puntazo, eh Vale Vamos a dar la vuelta Enemigo Vale Y ahora ¿Dónde está la llave? Dios No, aquí no Aquí Castilla ya Sí Qué cabrones Son bien Retorcidos A ver, sí Mira dónde me he metido Hay un Como un Pasadizo por ahí Atrás Vale Y ahora ¿Cómo se entra? Vale, por aquí Venga Pa' adentro Pa' adentro Ole Cuida Mira un macherito Ah, pues es muy chero Normal esto Ahí, last Hostia, mira Dinero Corre, corre, corre Oh, nos han dado un coche Más dinero Aquí Aquí en esta Madre mía Flechas Por si necesitas Tres puntos de talento Ole Joder, como la raja, ¿no? El tío Otro Borrar Mensaje borrado De máquina Esto Esto es por agonía Por agonía Este borrón Hostia, tío Qué raya Fiesta Vamos Ole Dios Te has cargado Y ahora Como he llenado De gasofa El vehículo Hombre Ajo y agua, ¿no? Coche eléctrico Bueno, aquí hay Nada, esto no podemos Bueno, yo no me deja cogerlo Venga, pues baja Ya que estás ahí arriba Bájate el helicóptero Así ya no tengo que subir Cuidado ¿Dónde? Que viene por ahí ¿Dónde está? Dios Está medio muerto Dale, dale ¿Dónde está? No lo veo Detrás Bueno, ya ha llamado Está en los árboles Ha llamado a los refuerzos Súbete al helicóptero Corre, corre, corre Súbete al helicóptero Refuerzo O sea Ha habido uno que ha quedado desintegrado Pues llamar a la ha llamado Míralos Allí delante Gancho ¿Dónde estás? Debajo No, mira, mira, mira Hola Hostia Hola, hola Hola He pasado por delante Tú ya un par de Véalos Ahí balanceándose Adiós Qué puntazo Hola Me he subido atrás Ya estoy Ya estás Ya estoy atrás Sí, qué bueno Qué puntazo Toma Debajo salí, eh Cuidado Debajo Uno Me marca Un montón ¿Quién es el cabrón? Debajo, debajo tienes Y a la izquierda Se están dejándole Contrecho Mierda Pero disparale Ahí abajo tienes uno ¿Lo ves? Sí, pues es un Y adelante otro ¿Lo ves allí? Al lado de De mi chica De que está por ahí abajo A la derecha A la derecha Ya, ya Pero es que aquí hay uno Que ha soltado otra vez Nala de estas Paradas de refuerzos Como se disparaban Los cohetes F F, F F Sí, claro que Claro que hay Dios ¿Dónde está la porcina? Ahí, ñala La sube, coño A ver, voy a bajar un momento, eh Sí Eh, disparale a ese Disparale a ese Ese es de De los que hay que Oh, oh Han llamado Más refuerzos Quítate ahí Quítate ahí Borja Ya, ya estoy quitado Vale Llevamos 5 de 5 de 1 Y embarcaciones de droga Falta las embarcaciones Sí Ñalo Como las películas Dios Hombre Aaaaaaah Eh, eh Quita Dios Que no sé Esto hay que repararlo ya, eh Sí Convendría Tienes Para reparar Sí Tengo soplete Repara, repara que El infierno Repara Bueno, bueno, bueno Repara que le hace falta Ah, pues no me pone No me pone para repararlo No, no te No Porque todavía no está Todavía está sacando humillo Que se dice Ah Bueno, no lo veo echando humo Pero es que estas cosas Explotan de golpe Claro, es que está Está, que está el rajado Sí Vale Siguiente zona Aquí Está cerquita ¿Dónde está? Para allá Doscientos metros Bueno, sí Vamos a ir en helicóptero Vámonos Pues sí Está rajado el cristal Sí Hasta que me está tocado Que dices Empieza a salir humo Y cosas de estas No Son visiles Uy No sé si eran buenos O malos, eh Así me estoy cargando No, no Es el de la carretera Es malo Pues creo que me he cargado Dos de los buenos No, pues te hubiera puesto Nomás ese Azul es inocente Mira Un punto nuevo Mira Bunke Al oro Al oro que se cabrean, eh Si los disparas Luego empiezan a disparar a ti Ya Imagino que La cosa Así tendremos Más que matar Oh, sí Un bunker Que hostia Oh, sí Oh, sí Oh, alce Cinco nuevos puntos de caza revelados Guay Dinerito Un baño Un poco cagado El bater Pues sí Está un poco Sí, ¿verdad? Son un poco guarro Estos de la secta Una guitarra menos A ver si hubiera Un mechero O algo Que estas cosas No se ven muy bien, eh Están muy No Cabrones Están Suelen estar En estos bunkers, eh Normalmente No, no lo veo ¿Qué hay por arriba? A ver si ¡Ah! Ah, eso Un bumado Ah, vale Dios ¿Este tío por qué está escondida? Creo que hay enemigos, eh ¿Dónde? No sé Lo veo en el mapa ¿No lo ves? ¿Esta puta guitarra? Ah, puedes romper Está brillando como si Hubiera que cogerla o algo Mira, mira Quita, quita Esa ¡Toma! Coño Yo dándole con eso Ibai le pone la rodilla encima Y se la ha cargado Pero que Que tía Que tía Que has matado Un lobo ¿Dónde? Aquí De esos que ha aparecido de la nada No lo veo Aquí no, esto es un tronco Ah, para que aquí Ah, vale Es que Aquí está la animación esa que de cuando lo rajabas y le sacaba el aster Pues eso molaba un montón Que el tío empezaba ¡Ah, qué asco! ¿Te acuerdas? Sí, sí Iba soltando comentarios de esto Pero que sepas que eso molaba un montón, eh Me gustaba Vale, siguiente punto Vamos Venga, puyo el helicóptero De piloto Ponte de piloto Así vamos a ir desbloqueando todas las zonas Vamos, niña ¡Sube! Si no has subido, te jodes A ver, ¿has subido? Ah, pues sí Nardos a la obra Esa zona es Enemiga Esto debe ser enemigo A ver, voy a coger el este Espérate Franco tirador Ay, no me deja aquí Arriba Hija de puta No deja Franco aquí Y con las Con los Ahora te lo digo Espera, espera aquí Quieto Un jefe Y Y Y unos Cuantos más por allí Y no veo ni uno más Bueno, pues nada A bajar Oh no, ¿qué pasa? ¿No te disparan? Oh, oh, oh Ahora, ahora Ahora es cuando hay que reparar Ahora Con cuidado, eh Con suavidad Sí, con suavidad Uy, uy, uy Oh, oh Venga Vámonos Fuera del avión Rápido Que explota Corre Qué cabrones Lo están mafeando vivo, eh Sí, 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 sí Cabrones Seguía vivo Qué melón El tío Hay alguien por aquí Hay alguien por aquí, eh Sí Sí Dios Esa no se la esperaba No, ni yo No, ni yo Casi me vuelas a mí también Qué cabrón Digo, hostia Es que estás más pequeñita pero matona, eh Sí, sí Dios Nos están bombardeando Nos están bombardeando allí un tío Toma No, la madera no la atraviesa Efectivamente A ver, ¿dónde está el helicóptero? Pues esperemos que no haya explotado Porque si no No Nos hemos quedado Estoy sacando humillo Sin transporte ¡Se soplete! ¡Sí! ¡Qué caña, tío! Con el puto soplete, ala Como nuevo Arreglado, ¿no? Con la morena Oh, sí Oh, sí Pues con una chucadita Irá de lujo No, pero no te vayas Se ha ido No quería No quería chuparla Bueno, pues Tenemos este punto Que acabamos de pillar Y Y Y Y tenemos que volver atrás Ahí donde nos acaban de bombardear Venga Vamos allá Con racha Vámonos Venga, trucho Para que estoy mirando las habilidades El trucho y las habilidades Sí, yo creo que Bueno Es cuando tenga más lepida Al salta aéreo De por 18 Ah, el de salta aéreo Bueno Yo tengo para pillarla Pero creo que voy a enfocarla Antes a pescar Uy Y hacer otras cosas Varias Como por ejemplo Esto Menesteres Munición Sí Eso Eso ya lo pica Sí, pero es que yo las tengo Todas menos La de Bolsa de objetos Arrojadizos Y la de Bolsa de munición táctica Que es Sus fusiles y escopetas Eso Esto aquí Hay que hacer algo aquí ¿Dónde? Creo que aquí el punto marcado Con el azul Sí, tenemos que ir Deberíamos A ver Oh ¿Qué es esto? Vuelve más rápido Vale Ah, pero estos son para los personajes Tan Vuelve más rápido cuando sufre heridas Esto Nada Sus fusiles Escopetas Nada Ametralladoras ligeras Lanzadores Lanzallamas Ah El vehículo que estés conduciendo Se repara automáticamente También En 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 el arcade Mientras que lo conduces Se repara automático No tienes ni que bajarte Sí, pero en arcade No También En arcade Ah, también en arcade Eh Pues yo no me fiaría mucho de eso Oh ¿Pero qué has hecho? Yo nada ¿Cómo que nada? No Ha sido el avión ¿Te he visto que hay un avión? No Yo estaba en el helicóptero No te estoy diciendo las Steel Macho, pues está dado de lleno, eh No, sí Nunca mejor dicho Y esto no hay que lo repare ya No Y a mí tampoco Cabrones Me había abandonado Es que te deleitas, tío Ya, ya Cuando te maten a ti No Mira Es que te deleitas Es que Mira, mira Uy Coño Siempre se escapa por la mínima El cabrón ¿Quién? Yo No No, el puto avión este Le tiro un zambón bajo de estos Y pasa rozando ¿Qué tiro me acaban de dar? ¿Quién ha sido? Cuidado, cuidado, cuidado Dios Estamos bombardeando Estamos bombardeando Madre mía Se da cabrón El trucho me deja Me abandona ahí Pero anda que me dice No, he movido el helicóptero Y lo acabo de poner aquí No, no he movido ¿Lo he dejado en el mismo sitio? Pero si estábamos en el otro lado del río No Yo te he dicho Hay que ir a ese puntazo Y tú has ido a que sí Claro Pues eso, que lo han movido Pero no me has dicho Estoy yendo Claro, yo pensando Nada, estoy seguro aquí Que el trucho está volándolo Y tal Y el cabrón me deja en el helicóptero Para investigar, hombre ¿Qué cojones? Sí, yo no sé La peña Es que la verdad es que ha salido de todos De repente Uy Dios Oye, yo no he visto nada Estoy pillando piel de oveja De cabra Oh, ha petado a tu compañera Oh Aprovechar para petar Ahí, ahí Eh, pero sigue vivo el avión Sí Nos hemos quedado sin helicóptero Putada Viene, eh Venga, que venga Que venga Dios No bombardea Uff Ya está la polla Va a sacar la MG Sí, sí, está la mía No podemos subirnos Objetivo limitado A la Dios, avioncito Pues sigue vivo Ya te digo Una pasadilla más Sí, sí, a cremilla Cremilla Coño Ahí te ha ido Eh, es que hay que subirse a zonas elevadas Mira, mira dónde estoy yo Aquí, hombre Aquí ¡Ole! Rafa rápido, eh Con el traje volador Con el traje volador Peligro ese Toma Sí Que en bandeja Me lo han servido A ver Están callados Creo que hay un cadáver en el suelo A ver, espérate Toma La casca se ha ponido encima Míralo Míralo Sí, estaba debajo Estaba encasquillado el coche Vale, entonces La siguiente zona Es Joder, que en coche Es una locura, eh Ir a donde tenemos que ir Coge atajillas, hombre Sí, el atajillo ¿Sabes cuál es, no? El mar El río No, aquí El atajillo es aquí Sí Este es el atajillo Una cosa Si tú pillas un helicóptero Y yo pillo otro Teóricamente Podemos Hacerlo, ¿no? Mientras que no Nos separemos mucho No, porque tú Puedes sacar el helicóptero Pero yo no Bueno, pero Yo saco un helicóptero Lo retiro Y vuelvo a sacar otro ¿No? Eso se podrá hacer Sí, eso sí Hostia, mira Hemos aparecido con el coche Qué punto Venga, aparcado ¿Hay hora? Digela, eh Que nos van a meter una multa Aquí no Nos cobran, vamos De repostar Amunición Vale, ya tenemos un helicóptero Venga Ahora lo cogemos Lo movemos de aquí Vale Este Lo aparcamos aquí Y en teoría Podré sacar otro, ¿no? Vale 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 Vale